Macroscopio, una mirada al planeta más allá del chat GPT, la columna de Isabel Rauber, filósofa y analista internacional. Muy buena la presentación de Isabel Rauber, a quien esperamos ansiosos cada 15 días. ¿Cómo le va, Isabel Rauber? ¿Cómo anda usted? Ando muy bien. Si no fuera por la lluvia, no me gusta todo lo demás. Hay que agradecer estar vivo y dar gracias a la vida y ponerse las pilas, ponerse las pilas y para adelante. Sí, sí, pero hay que comprar pilas de diferentes marcas porque yo ya tuve dengue este año y después me puse la vacuna y entonces la vacuna, que es como una pila, no me sirvió, me tengo que poner otra pila y ahora vengo a trabajar hoy. Después de una semana, acá a la radio, salía desde casa ayer y resulta que hay una lluvia que contiene humo que viene de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de la Amazona, no sé, digo. Ah, bueno, no, no, ya, ya, lo suyo es complicado. Las pilas mías son de la naturaleza. Abrir la ventana, mirar al astro rey y energizarse. Bueno, me alegro, me alegro. Espero ansioso su trabajo para hoy porque siempre lo digo, nuestros columnistas hacen un trabajo especial para salir en un programa, cosa que agradecemos, que es un análisis que es alta la coyuntura, la incluye, pero que nos permite abrirnos un poco la cabeza con ideas. Adelante, Isabel. Bueno, siendo 10 de septiembre y mañana 11 de septiembre, son estas convergencias que permiten la vida, ¿verdad?, del almanaque, y cuando me tocó, digo, bueno, el tema, vamos a continuar con el tema de la democracia, porque es un tema para mí, transversal a todo lo que uno discute, ¿no? Pero en particular con el caso de Allende y el proyecto del socialismo democrático o un socialismo conquistado por la vía electoral, que creo que fue un precursor de los gobiernos populares, progresistas, de izquierdas, que comenzaron a existir y tener lugar en el siglo XXI, ¿no? Es imposible ignorar el gobierno de Allende. Pero no ignorarlo no pasa por decir, bueno, un eslogan, por mencionarlo, sino que tener en cuenta todos los aspectos que hicieron posible tanto llegar al gobierno como gobernar y algunos de ellos que implicaron la derrota de Allende, ¿no? Más allá de explicar lo que todo el mundo sabe, el golpe de Estado, etc. Porque eso no quiere decir que haya que asumirlo como algo normal al golpe, digo. Pero también hay que ver qué pasaba, porque da la casualidad que muchos aspectos que fueron parte de debilidades, digamos, como que estuvieron presentes entre las debilidades del gobierno de Allende se han repetido en todos los gobiernos progresistas, populares, digo, para usar un nombre, de aquí del continente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo diría que el gobierno socialista de Allende ha sido un faro y sigue siendo un faro para los procesos democráticos, populares, comprometidos con el pueblo en este continente, en todo su aspecto. No se trata solamente de repetir y apelar a la mal llamada vía electoral, porque no es una vía, son las condiciones de existencia de la política en las sociedades. Entonces, no se trata de una vía, se trata de que hay que pensar en la democracia, con la democracia y para la democracia. ¿Y desde qué lugar? Desde el lugar de los pueblos. Con el pueblo, para el pueblo. No es solamente el gobierno, para el pueblo, no, no, no. Es con el pueblo. Y ahí voy a introducir, esto lo digo muy a propósito, Néstor, porque con el pueblo me estoy refiriendo a la participación. Hay un tema fundamental en todo esto de la democracia, que es el tema de la participación. O sea, no se puede entender la democracia solamente como el acto institucional y el acto, digamos, jurídico también del voto, porque el voto, si bien es indispensable y muy bueno, pero es un acto también de dación o un acto de despojo, un acto de concesión de todo el poder a una persona. Y a un grupo, a una persona en el caso presidencial, a un grupo de representantes en el caso de los parlamentos, los municipios, los consejos deliberantes, etc. Entonces, digo, esto es fundamental repensar. Es fundamental porque la historia demuestra que hay un círculo vicioso de promesas incumplidas, y siempre uno vuelve al punto cero de buscar que, a ver si ahora sí, a ver si ahora sí le invocamos, y ahora con este sí. Y no se trata de que sean malas personas ni buenas, esto no es un juicio en ese sentido, sino que la propia metodología y el sustento de este modelo de democracia es un modelo que conduce al engrandamiento de los sectores representantes, sobre todo del poder ejecutivo, y produce un distanciamiento. Esto no ha sido así en el caso de Allende, pero actúa, fíjate, de alguna manera como un boomerang, porque cuando tú depositas el voto, por más que el depositario no vaya a ser un mal uso de ese voto, también al que vota se desentiende del proceso político del gobierno. Entonces, ahí ya se inaugura, junto con la elección, se inaugura un vacío, una brecha, es decir, hacete cargo vos, nosotros ya votamos, ahora vos me tenés que dar lo que yo te pedí, lo que dice el programa. Y los gobiernos, cada vez más, sobre todo los gobiernos populares, progresistas, de izquierda, necesitan y están condicionados por la participación de la ciudadanía y de la ciudadanía popular en primer término. Entonces, aquí, esta es una de las enseñanzas del Allende, y que vas a ver que se ha repetido en todos lados. ¿Qué ocurre con el protagonismo social, popular, con los movimientos sociales, políticos también, todo lo que protagoniza las luchas que hacen posible la victoria de un candidato como Allende? Vamos a evocar el siglo XX, ¿verdad? Cuando él llega, ¿qué ocurre después del triunfo? Es ahí la cuestión, ahí se forma un bache que debilita totalmente el proceso democrático, porque como que se abandona, y esto fue muy claro en el caso de Allende, como que se abandona la lucha social, la lucha de calle, la organización, se desatiende. En Chile estaban los comités de la unidad popular, en los barrios. Eso queda desatendido, y los partidos políticos que formaron parte de unidad popular, lo que se dedicaron a ocupar cargos de gobierno. Y la disputa del cuoteo en los cargos de gobierno. Es decir, ahora, bueno, nosotros llegamos aquí con este acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de la unidad popular, y ahora nos vamos a repartir los cargos. Y el gobierno necesariamente absorbe mucho tiempo de vida, digamos, de los funcionarios, de los partidos. Entonces, trasladar toda la fuerza social, es como que el gobierno absorbió toda la energía social, y esa base social quedó, bueno, sí ahí, con la simpatía por Allende, pero una simpatía desorganizada, desorientada, desvinculada de las medidas de gobierno. Y como yo insisto últimamente, aquí se nos va a marcar una impronta que es fundamental. Dice, ¿cómo voy a gobernar con el pueblo? Es sencilla la respuesta, aunque no fácil, porque aquí hay grandes confusiones, ¿no? Que si es sencillo, que si es fácil. ¿Y quién dijo que la vida es fácil? La vida no es fácil, ni siquiera nacer es fácil. Entonces, ¿por qué siempre hay que estar buscando lo fácil? Hay un aspecto, una ventana de tantas que hay que abrir, que tiene que ver con las políticas públicas. Yo siempre insisto en lo mismo. Las políticas públicas se deciden desde los escritorios de los funcionarios, pero después las vive toda la población. El pueblo las vive. ¿Por qué esa cuestión no es tan difícil de abrir? No tienes que cambiar nada más que la metódica procedimental de la gestión pública, de cómo definir las políticas públicas e invocar, organizar, promover la participación de la población. Bueno, no va a estar todos los millones del pueblo discutiendo, qué sé yo, el tema de la educación de las guarderías, de esto, pero hay sectores que están directamente vinculados a las decisiones de esas políticas públicas que mínimamente tienen que ser convocados como protagonistas. Pero no me refiero a que escuchen y avalen, no, a que participen con información de la toma de decisiones y entonces tendrían políticas públicas más indicadas, adecuadas, necesarias a sus planteamientos. Eso te permite resolver una necesidad social, por un lado, porque vas a tener muy claro a dónde es que hay que orientar esas políticas públicas, también te quita una plataforma de disgusto, de oposición de los sectores del pueblo que estarían afectados de no hacer esta cuestión, y favorece lo que ahora se dice gobernabilidad, que es un concepto que no es muy amable, pero que permite, digamos, desarrollar un proceso sin grandes frentes de choque, digamos, sobre todo los innecesarios, porque los necesarios vienen solos. O sea, si los necesarios vienen solos. Pero esta posición, que yo digo, por ejemplo, de la democratización del Estado, porque es una democratización del Estado, una democratización importantísima de la toma de decisiones, porque las políticas públicas no son todo, pero son un amplio aspecto del quehacer del Estado de cara a la sociedad. Claro, va a tener sectores opositores, por supuesto, los grandes sectores reservorios y habitáculos del poder histórico, del poder económico, del poder cultural, de los poderes, por supuesto, pero depende cómo usted vea el poder, ¿no? Aquí tenemos la frase, que yo no sé si realmente San Martín la dijo o no, que es que el gigante se lo ve más grande cuando se lo mira de rodillas. Bueno, pues no te arrodilles. Yo creo que una de las grandes enseñanzas es, no hay que mirar de rodillas, pero hay que hacer las tareas también, porque si estás parado solito, viene un huracán y te tumba, ¿no? Entonces, no es solamente si estás arrodillado o de pie, sino si son 5, 10 o millones, y la tarea es millones. Entonces, este tema, esta gran enseñanza que sale de la experiencia de Salvador Allende, yo creo que no solo que no se ha tomado en cuenta, sino que se ha repetido en todos lados. En todos los procesos que nosotros vemos del continente, los sectores organizados, ya sea de partidos o de movimientos, una vez que ganan las elecciones, su objetivo es posicionarse en el gobierno. En ministerios, en cargos, direcciones, subdirecciones, te lo digo también en el caso de Bolivia, ha ocurrido siempre lo mismo. Entonces, se vacían, quedan descabezados los movimientos, por un lado, y además abandonados ahí a, bueno, a alegrarte, a ser fuerza de apoyo. Y, ¿sabéis qué, Néstor? La población, la ciudadanía, los pueblos, no quieren ser fuerza de apoyo nada más. Claro. Quieren ser protagonistas. Quieren ser protagonistas. Y estas políticas, lo que ocurre es que lo transforman en espectadores de su historia. Y al transformarlo en espectadores de su historia, quiere decir que los hace desinteresados de lo que ocurre arriba del escenario. Pero da la casualidad que el escenario sin ellos no existiría. Fíjate. Entonces, los que están arriba del escenario piensan que ellos son los más importantes. Y no se dan cuenta que si no hay público en el auditorio, no hay nada. Esto que yo te digo así parece muy sencillo, no es sencillo. Es uno de los grandes lamas, porque es una gran fuerte fuente de debilidad de los procesos de los gobiernos populares en el continente. Una cuestión impresionante. Otra cuestión, en el caso de Allende, es el tema de un cierto izquierdismo, digamos así, de algunos sectores que se opusieron o, bueno, de alguna forma pateaban en contra, ¿no? A la necesidad de aliarse con fuerzas empresarias, con sectores de la burguesía media. Ese pensamiento de que toda la burguesía es igual, de que da lo mismo Juana que su hermana, de que vamos a las esencias, entonces todas son burguesas. Y limitó una gran cantidad de fuerzas que también las expulsó de la órbita de la unidad popular. Ahí tenemos ya dos enseñanzas muy importantes. Y esta segunda va a llevar a una tercera, que ha sido clave, el tema de la unidad. Porque la unidad popular, aunque parezca mentira, terminó atomizada, por supuesto, muy estimulada, aguijoneada por los sectores del poder, por la prensa, que en Chile jugó un papel devastador contra la leyenda, ¿no? Fue, ya lo habían tumbado 20 veces antes de que se diera el golpe. Sí. O sea, denostarlo, transformarlo en un ser malévolo. Bueno, lo que hoy para nosotros es algo cotidiano, ahí en Chile se ensayó perfectamente. Y entonces terminan por antagonismo, fíjate, que a uno le parece increíble, tanto del Partido Socialista y del Partido Comunista, que estaban en disputa a ver en esa época quién era el hegemónico, quién era el mejor, quién era el más importante. Y se debilita, debilitaron a la unidad popular, y bueno, ya eso como que no existía, ¿no? Estaba, pero nos iban a movilizar, bueno, si es el otro, no tiene que ver conmigo. Esa cuestión que debilitó y socavó la unidad de la fuerza política, social, e incluso sindical de la unidad popular en todas las ramas de la sociedad, fue uno de los pilares, digamos, que propiciaron una fuerte debilidad, ¿no? Y el adversario siempre te está estudiando. No solamente provoca los brechos, sino que también estudia las consecuencias, qué es lo que ocurre con esto, y va monitoreando. Entonces, digamos, entre las enseñanzas de esta cuestión, yo diría, hay que comprender, ya más ahora todavía, que el tema de la radicalidad, ¿no? Que es radical, la radicalidad no consiste en levantar consignas más radicales, ni cuáles son las acciones más radicales, que solamente pueden ser comprendidas por pocos, sino que hay que crear espacios de encuentro y de lucha para amplios sectores. Es fundamental, es fundamental que logremos un escenario donde se pueda construir juntos el futuro, la soberanía, el desarrollo del ser humano, eso es fundamental. Entonces, entrando ya en este terreno, viene una, digamos, una cuarta enseñanza fundamental, y con esto voy a cerrar, el tema de la correlación de fuerzas. El tema de la correlación de fuerzas, que es un tema muy complicado para entender en política, porque a veces pareciera que hablar de la correlación de fuerzas implica resignarse. Lo famoso eso del posibilismo, ¿no? Bueno, solo se hace lo posible. ¿Por qué? Y, bueno, porque hay una lectura lineal de la correlación de fuerzas. Se asume que las fuerzas son las que están y ese es tu techo. Sin embargo, hay otra forma de reconocer la correlación de fuerzas, porque si no te va a patear en contra, y seguro te va a patear en contra, pero como un piso, un piso que hay que reconocer para hacer la labor política. Y cuando yo hablo de labor política, me refiero a educación política, a organización política, a participación política. No se puede organizar el seguimiento disciplinado, sino organizar a la población en toda su diversidad para que participe y decida. Una clave de la democracia popular, que es la única democracia, además, que beneficia al pueblo. Esto es algo fundamental. Entonces, construir la correlación de fuerzas necesaria para lograr los objetivos, porque si quieres saltarla, imponerla, dictaminarla, no te va a seguir ni el perro. Y ya que no te siga ni un perro, no, que no te siga ni un perro, es un poquito triste, es un poquito triste. Pero son las enseñanzas claves de Allende. Y fíjate que en general no se habla de esto. ¿Por qué? Porque son las mismas debilidades, los mismos déficits, que se arrastran los gobiernos populares de América Latina. No se abre el Estado a la participación. Obviamente que hay que reformar los fundamentos jurídicos, institucionales. Bueno, pero ¿para qué estás ahí? Si no puedes hacer estas transformaciones. Ah, tengo que hacer referéndum. Bueno, hazlo. Eso implica educar, eso implica formar. La formación política clave es la formación democrática. La formación en los derechos. La formación en la Constitución. Deberíamos hacer de la Constitución, artículo por artículo, una propuesta debida. A ver cómo vinculamos ese texto con la forma en la que estamos viviendo. Fíjate qué desafío político te digo. Es indispensable para mí que la Constitución sea carne en nuestra vida diaria. Y sin embargo la Constitución no sé cuánto la han leído completa. Y no se trata de erudición, sino de vincular. Hacer, por ejemplo, talleres bíblicos. Talleres bíblicos, viste que la Biblia te lee un pasaje. Claro. Y después, bueno, yo le invito a hacer pasajes, talleres bíblicos constitucionales para ir desgranando artículo por artículo. Pero no en la lectura y el análisis jurídico, sino cómo se vinculan estos derechos que están en nuestra Constitución para regir nuestra vida, cómo existen en nuestra vida diaria. Y qué podemos hacer para que existan. ¿No te parece? Bueno, con este regalito tienes bastante que hacer. Y bueno, para los próximos 15 días seguro que no va a estar todavía resuelto. No, no, quedate tranquila. Seguimos adelante con esperanza siempre. Sí, sí. Esperanza en los pueblos, esperanza en la garra colectiva. Esperanza en que sí se puede, sí se puede pensar si los elementos que yo te doy que son elementales para un programa de radio, para difundir, son elementos que todos, todos se pueden hacer y todos han sido violados, desconocidos o subestimados. Entonces, a cambiar la forma de pensar la política, los protagonistas políticos y ponerse a hacer los talleres bíblicos constitucionales. Muy bien, y ahí en ese taller bíblico ya le apunto la lectura de la Constitución del 49, que si no fuera por los golpes de Estado, sería nuestra Constitución y que incluye muchas de estas cuestiones de carácter social que serían más fáciles de acercarlas a la realidad de hoy, siendo del año 49. Isabel Raúl, ¿será hasta la próxima? Hasta la próxima, don Néstor. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Chao. Mujer. Hacer. Mujer. Hacer.